El tiempo se acaba para la campaña electoral y los candidatos a la presidencia apresuran la marcha para captar votos. Bernardo Arevalo, del partido Movimiento Semilla, hizo su cierre de campaña resaltando la lucha contra la corrupción. La nueva primavera le pondrá fin a los corruptos. El cierre de campaña de la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, será este viernes. Torres le apuesta a los programas sociales y el refuerzo de las cárceles. En mi gobierno yo no voy a permitir que salgan llamadas del sistema penitenciario porque sabemos que ahí está el 80% de las extorsiones. Varias empresas encuestadoras publicaron sondeos sobre la intención de voto de los guatemaltecos y Novem reveló un posible empate técnico. Que la licenciada Torres gana por 52.5 y el señor Arevalo está en 48.5. Nuestra encuesta se diferencia en que nosotros estamos abajo del más o menos 2% de intervalo de error. En cambio, una encuesta publicada por el diario Prensa Libre y elaborada por ProDatos, sugiere que un 65% de los votantes elegirá a Bernardo Arevalo, mientras un 35.1% se decidirá por Sandra Torres. Y la misma tendencia indica la encuesta hecha por Sid Gallup, aplicada a 1.819 personas. Bernardo Arevalo captura el 64% de intención de voto y la señora Sandra Torres un 36%. El principal reto de los candidatos fue convencer a más de un millón de guatemaltecos que en la primera elección votaron nulo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.